En Molina de Segura. Pedro Martín, ¿cuál es la situación a esta hora? Sí, en este municipio murciano de Molina de Segura se han registrado hasta 38,3 litros por metro cuadrado. Aunque ahora la lluvia nos ha dado algo de tregua, lo peor ha sido a primera hora de la tarde cuando calles como esta en la que estamos se han convertido en auténticos ríos. Incluso nos ha visitado de forma repentina el granizo y ha habido que remolcar algún vehículo. Ahora la mirada puesta en el cielo también para la jornada de mañana, ya que la lluvia tiene entre sus objetivos la región de Murcia.